Para hacer este ritual, esta visualización, uno debe sentir la relajación en el cuerpo, cerrar los ojos, intentar poner la espalda recta, siempre pensar en la relajación del cuerpo, el cuerpo no tiene que estar tenso. Con los ojos cerrados y respirando por la nariz, vamos a evocar un recuerdo que despierta felicidad, un recuerdo de la infancia, un recuerdo cargado de inocencia, de magia, donde tú hayas sido feliz en una situación de la infancia inocente. Esa felicidad, siempre respirando por la nariz y relajando, acordate de relajar tu cuerpo, se va a poner tenso, relaja. Esa sensación de felicidad, tú primero la vas a imaginar en tu rostro, eso es fácil. Tú sonríes y se activa toda la química de la felicidad del cerebro. Y ya la estamos activando, no solo la química, sino la energía de la felicidad a través de este recuerdo. La imaginas sobre tu rostro, la felicidad, sobre tu boca, imaginas la felicidad sobre tus ojos, sobre tu nariz, sobre la piel de tu rostro, imaginas una sensación agradable, puede ser luminosa, puede ser de calor, de un calor dulce, amable, te sientes feliz. Ahora viene lo siguiente, es la parte de activación de la glándula pineal. La glándula pineal está por adentro, a esta altura más o menos. Imaginen un punto dentro de la cabeza, a esta altura por dentro en el centro. No importa si no es exactamente ahí, pero imaginen que esta sensación de felicidad, tú ahora la echas hacia adentro de tu cabeza y se siente en un punto donde yo indiqué antes, acá, por dentro, en la mitad. Imaginas que la sensación de felicidad está ahí. Cuando imaginas que la sensación de felicidad está ahí, relajas tu cuerpo, siempre hay que acordarse de relajar. Entra el aire por la nariz y tú sientes que el aire no va a tus pulmones, que el aire va ahí, a ese centro, que es donde está ubicada la glándula pineal. Entonces tú sientes que el aire llega ahí y que tú en este momento estás existiendo ahí, en ese lugar. Como si no existieran tus piernas, tu torso, tu brazo, tu mano. Simplemente tú existes en este momento, o imaginas existir en donde está ubicada la glándula pineal. Acá, en el centro. Entonces ahí hay una sensación de felicidad. Tú sientes que te hallas ahí, dentro de tu cerebro, dentro de tu cráneo. Tú te ubicas ahí. Esto va a ser fácil de imaginarlo porque simplemente con cerrar los ojos, uno se visualiza dentro del cráneo, uno existe dentro del cráneo. Uno no se ve dentro del pie, se ve dentro del cráneo. Entonces tú sientes que respira, por la nariz entra el aire y ese aire llega a ese lugar donde tú estás existiendo. Y luego relajas y ese aire sale de ahí y va hacia el exterior. Hay que respirar unos minutos. Hay que respirar al ritmo que tú puedas. Lo adecuado es que la respiración se vaya relajando. Entonces, con esta sensación de felicidad y con este aire que entra, que tú sientes que va ahí, que sale, tú empiezas a ver una luz que brilla. Empiezas a imaginar que en el centro de tu mente, donde tú estás existiendo en este momento, que hay una sensación de felicidad. Ya el recuerdo lo sueltas. Que entra y sale el aire. Ves una luz. Imagina que está produciéndose una luminosidad esférica, agradable, luminosa, que no quema los ojos. Entonces tú imaginas esa esfera de luz y sonríe. Todo el tiempo sonríe porque la sonrisa, la alegría activa. También la glándula piñal. La visualización donde uno activa esa esfera de luz blanca pequeña, la está activando. Entonces tú tienes en la mente la imagen de la esfera blanca. Es cálida, es luminosa. Imagina las características. Tiene una gran luz potente, no lastima los ojos, es cálida, es una luz de amor. Sonríes, siempre relajar el cuerpo, respirar por la nariz, sacar el aire por la nariz. Entonces, en este momento se está activando la glándula piñal. Antes de hacer esta visualización o este ritual para activar la glándula piñal, que luego interrumpo acá para explicar algo, luego sigo explicando que sigue. Tú tienes que repetirte, suponiendo que lo hagas a la noche, ¿no? Tú tienes que repetirte durante el día que por la noche, en esta visualización que vas a hacer, vas a activar tu glándula piñal. Como una manera de programar, de preparar la mente, de preparar el inconsciente para que esté receptivo a todo este tipo de ritual y de visualización, que es una magia mental. Y el mundo es una construcción de la magia mental, que hacemos todos, cada uno. Tenemos la esfera. Se pueden hacer muchas cosas con la esfera. Tú sientes que esa esfera de luz está vibrando, es blanca, es intensa, es luminosa. Se empieza a agrandar y tu cuerpo queda dentro de la esfera. Tú sientes que tu cuerpo vibra, que tu cuerpo es todo luz y está dentro de la esfera como si fuera tu cuerpo dentro de un útero. Ese es el primer paso, envolver tu cuerpo en esa esfera. Vuelvo a repetir, primero la esfera que tú imaginas es pequeña. Siempre sonreír, siempre los ojos cerrados. Si no puedes visualizar perfectamente, imagíneselo, repítalo mentalmente. Esa esfera pequeña, estar unos minutos con la esfera pequeña, imaginarla como es, que es de amor, que es de luz, que es de una luz muy blanca, muy cálida. Siguiente paso, imaginar que esa esfera crece, verla crecer y que envuelve todo el cuerpo. Entonces tú te sientes envuelto, protegido como dentro de un útero, como un bebé en un útero. Te quedas, te quedas un rato, así, unos minutos, pero hay que hacerlo relajado, siempre con una sensación de felicidad, que la sensación de felicidad inunde tu cuerpo. Imagina cada parte de tu cuerpo feliz. Esta esfera de luz, imaginala como amor, un amor que te envuelve. Hasta acá se puede activar. En este momento tú puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer una segunda parte si tú quieres emitir esta energía a una persona amada. Acá has activado y has jugado con tu activación de tu glándula piñal. Hemos jugado con esa energía, has envuelto tu cuerpo, te quedas unos minutos, tu energía va a cambiar, vas a traer mejores cosas a tu vida, a una persona amada, prosperidad, fecundidad, millones de cosas positivas. Pero segundo paso, tú envuelto en las esferas, en la esfera imaginas a la persona amada, que quizás está lejos hoy, quizás está en el pasado, quizás está en el futuro porque no llegó, quizás está en el pasado porque te dejó. Imaginas a una persona con la que tú quieres conectar. Entonces imaginas que esa persona viene caminando hacia ti. Tú estás en la esfera blanca de luz, sientes el calor. Es muy importante sentir, hacer esto con fe. Si usted lo hace con fe, mueve energía. Es una magia ultra poderosa. Imaginas que la persona amada viene caminando por un sendero hacia ti. Viene buscando esta luz que tú tienes. Tú luego imaginas que se activa esa esfera blanca pequeña en la glándula piñal donde expliqué de la persona. Cuando la tienes suficientemente cerca, imaginas que se activa la esfera blanca. Luego imaginas que esa esfera blanca envuelve su cuerpo, se agranda y envuelve su cuerpo. Entonces están los dos frente a frente, siempre sonríe, siempre sentí felicidad. Esto es una comunión con la persona amada. Esto es como, es un ritual poderoso. Hay que hacerlo con fe. Luego las dos esferas se juntan, los dos forman una esfera y tú te imaginas de la mano con la persona amada, uniendo sus esferas de luz. Te quedas un rato. Le dices lo que tú quieres decirle a la persona, pero habla sin ego. No hables con la boca, habla con la mente a la persona. Si no sabes qué decir, decí que la amás. Con eso decís todo. Si no podés imaginar palabras porque tenés emoción, transmití las emociones o no digas nada. Todo está dicho. A veces no hace falta decir. En la mayoría de los casos, en los rituales, no hay que decir. Todo está. Está lo que tiene que estar. Está en la energía. Después despedir a la persona, imagina que se desprende en su propia esfera. Imagina que la esfera se hace pequeña y queda una esfera dentro de su glándula piñal pequeña y luego desaparece y la persona se va. Y luego hace lo mismo contigo. Pero hay que hacer esto con fe. Así como si usted alguna vez fue a la misa y vio un cura cuando consagra la Eucaristía, consagrarla con fe. Yo no sé si alguna vez, alguno ha visto eso. Una persona con verdadera fe la eleva hacia el cielo, le pide a Dios la luz. Lo hace con fe, lo hace con amor, lo hace con convencimiento absoluto. Imagina que esa Eucaristía va a ser el cuerpo de Cristo. Esto es lo mismo. Usted tiene que hacerlo con fe. Con fe. Luego de que desapareció su esfera grande y se transformó en una pequeña, no la desactive. Imagine que sigue esta esfera de luz dentro de su mente a lo largo del día. Agradezca, abra los ojos, siéntase feliz. A lo largo del día varias veces cierre los ojos y visualice una esfera de luz dentro de su cabeza. Esta es la glándula pituitaria. Perdón, la glándula piñal. La glándula piñal, perdón. Me relajé tanto que me confundí los nombres. No importa. La idea es esta. Y además son nombres. Nada más que nombres. No importa que se llame como se llame. Yo me estoy refiriendo a un centro espiritual. No importa como usted lo llame. Hay otra forma de llamarla. Sienta esta esfera de luz. Al otro día sienta la esfera y diga, esta noche o esta tarde o mañana por la mañana o hoy a la mañana o dentro de un rato voy a volver a activar. La glándula piñal, la glándula piñal, la región energética es.